Hola, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? Les pido un favor, me den un segundo. Estoy tratando de iniciar la transmisión en Facebook Live. Ya estoy con ustedes. Un momentico. Voy a mirar porque no sé qué pasó con el Facebook Live. Entonces les pido un segundo, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Desde dónde nos saludan? Facebook Live aún sigue sin ser vida. No sé qué le pasó a esto. Desde Pereira nos saluda Diego. ¿Cómo va, Diego? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va todo por la zona del eje cafetero? Oye, estaba recordando precisamente que este año he ido tres veces al eje cafetero y cada vez que voy me enamoro más. Me encanta, me encanta ese lugar. Un segundito, por favor, voy a... Seguro que está fallando bastante. No sé, no sé qué le pasó al Facebook. Vamos a ver por qué. Si no sirve, pues entonces seguimos por acá. Porque no me deja hacer el envío. Listo, ahora sí. Un segundo, por favor. Qué pena con ustedes, pero no... No pensé que... No pensé que fuera fallar. Esto generalmente siempre... Siempre funciona súper bien, pero bueno. Hoy te dio por molestar. El mercado. Listo. Un segundito ya. Pongo acá el streaming. Vamos a ver si ya... Listo, ahora sí. Comenzó la transmisión. Perfecto. Bien, ¿desde dónde más nos saludan? Entonces por acá nos dijo Diego que desde Pereira. Desde la ciudad más bonita de Colombia. Nos dice Camilo. La ciudad más bonita de Colombia. ¿Cuál es la ciudad más bonita de Colombia? Porque yo creo que todas las ciudades de Colombia son bien, bien, bien bonitas, Camilo, ¿no? Diego, claro que sí. Te puedes pasar el enlace y con el enlace de GoToWebinar ya podría, o la persona ya podría ingresar. ¿Listo? Camilo, ¿cómo vas? O te estaba refiriendo a Pereira. Por acá un saludo a mi socia, amiga, compañera, Judith, que está conectando con nosotros. En esta noche por acá, donde yo estoy haciendo algo de frío, estoy en Chía, Chía, Cundinamarca, para los que conocen una ciudad muy cercana a la capital de Colombia, Bogotá. Es una ciudad muy, muy tranquila. Por acá un saludo a Darwin desde Santa Marta. ¿Cómo está Santa Marta, Darwin? Me imagino que mucho calor. Qué rico estar ahorita en Santa Marta. Creo que este año ya los viajes quedaron absolutamente clausurados. Pero bueno, esperemos que la cosa pronto vaya a mejorar. Rafael, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué pena que no traté de iniciar a las 7 en punto, pero pues... Hubo un problema por acá en Facebook. No quería iniciar la transmisión. Me tocó borrarlo. No sé si eso quedó bien el título. Ahí quedó más o menos. Bien, entonces, pues hoy tendremos una revisión general de mercado. Vamos a ver cómo abrieron los futuros de los diferentes activos, entre ellos, pues los índices americanos, los índices europeos. Hoy no vamos a tener un premercado semanal específico. Lo que vamos a hacer es que vamos a revisar los activos que, según mi consideración, son los mejores para la negociación de esta semana. Ya los tengo seleccionados. Voy a esperar a que se una un poco más de gente. Bien. Y empezamos. Listo, mientras se van uniendo, entonces, empecemos leyendo el aviso legal y de riesgo como es costumbre. Recuerden que operar con contratos por diferencia, CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante, la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Dicho esto, podemos, entonces, irnos a nuestra plataforma de MetaTrader 4, Tickmill. Bien. Aquí tenemos una cuenta real. Bien. ¿Cómo se sabe que es real? Porque se sabe Tickmill UK. Bien. Yo tengo mi cuenta enlazada a Reino Unido. Live 03. Y listo. Ahora sí, vamos, entonces, a empezar con los activos que más me interesan para la semana. Empecemos con la divisa dólar australiano. Desde el marco semanal vamos a empezar a hacer un análisis completo para ver qué oportunidades estamos viendo en el activo. Recordemos que la semana pasada, pues, tuvimos dos hipótesis que se cumplieron. Se dieron excelente. Fueron las hipótesis en dólar contra lleno una compra y el australiano, el que estamos viendo en este momento, que fue una venta increíble y que Alcassona alcanzó, perdón, una relación riesgo-beneficio excelente. Hola, Emanuel, desde Argentina. Un saludo para ti. ¿Cómo vas, Emanuel? Mauricio, desde Costa Rica. Pura vida para ti, mi hermano. Bien, entonces, empecemos desde el marco semanal del australiano dólar. Quiero que empecemos a mirar en detalle los patrones técnicos que está presentando. Y un segundo, un segundo, voy a poner acá la herramienta. No sé qué se me hizo la herramienta, pero dónde está. El demo helper, que es una gran ayuda para yo poderle señalar a ustedes todo el tema de las flechitas esas que pongo para mostrar los patrones, la dirección de los activos, me parece que esta herramienta es increíble. Hay que darle el crédito a quien me la mostró. Fue nuestro analista de las mañanas, Carlos Valverde. Fue el que me dijo, mira, esta herramienta sirve bastante porque yo siempre llevaba buscando una que me sirviera. Y él me dijo, me dio tal vez la que considero es de las mejores. Listo. Entonces, dólar australiano, bien, el ausidólar, contra dólar américa. Tenemos entonces, el activo está claramente en una tendencia bajista. La podemos identificar por esta gran línea de tendencia que tenemos marcada. Ha venido cayendo bastante, pero en las últimas dos semanas tuvo una ligera recuperación, bien. Empezó a subir un poco. Niveles clave. Este nivel de resistencias que se está enfrentando, vamos a ver, es el nivel del 0.63, 5.71. Recuerden, no son niveles exactos. Siempre interpretamos las resistencias como zonas. Es decir, estamos hablando de la zona del 0.63, 500, más o menos como hasta el 0.63, 600. Más o menos unos 100 pips de diferencia es lo que compone la zona de la resistencia. Yo no puedo interpretar una zona como si rompe el nivel exacto, entonces ya hizo un breakout o retrocedió en ese nivel exacto. Siempre como zonas. Listo. Un segundo que por acá en Facebook están escribiendo bastante. Un saludo para acá, para David, que se está uniendo. David Aborda, un ex alumno mío. Elena, Elena, buenas noches desde Cajicá. Fernando desde México. Por acá David Ricardo, como siempre. Uniéndose con nosotros. Un placer tenerte por acá, David. Y a Tiago. Desde, ah no, perdóname, son los míos, buenas noches, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, listo, entonces. A ver, tenemos un patrón muy interesante acá. Este es un patrón de, vamos a poner esto en otro color. Un primer LH, ¿listo? Perdón, pero es que yo para las manualidades soy como bien malo y me quedan las letras un poco veras. Ya, ahora sí. Primer LH. Entonces, zona clave rebotando, o bueno, perdón, retrocediendo en una posible resistencia. ¿Por qué decimos que es un máximo menor? Porque el máximo, es decir, el pico, la zona alta, está más abajo que la zona alta anterior, que sería más o menos esto. Bien, como está más abajo decimos máximo menor. Menor porque está por debajo. ¿Qué significa que tengamos un máximo menor en una zona de resistencia? Que en cualquier momento el activo podría desarrollar. Está en una etapa de formación y el desarrollo podría venir a caer. Y miren que tiene bastante espacio de caída. Es lo que decimos que tiene fluidez. Recordemos que una de nuestras principales herramientas para negociar en el mercado es buscar activos que presenten fluidez, que tengan buen espacio de desarrollarse. Entonces, en el mediano plazo, el dólar australiano, la divisa, tiene un espacio muy, pero muy interesante de negociación. Ahora bien, nosotros no vamos a negociar el marco semanal. Es decir, no vamos a abrir una venta directamente en este marco porque tendríamos que dejar que la operación dure días o incluso semanas en desarrollarse. Y nosotros nos enfocamos mucho más en el trading intradía. No necesariamente tiene que ser un trading tipo dejar la operación por horas. También se puede hacer de manera swing en los diferentes marcos de tiempo. En este caso, para aquellos que quieren hacer operaciones swing, les recomiendo mucho el marco de cuatro horas. Los que me han venido siguiendo a lo largo de estos ya, yo creo que ya estamos completando medio año dando webinars con TICME. Pues aquellos que han estado conmigo se han dado cuenta que mi marco preferido para negociar es el marco de una hora. Bien, como es el marco de una hora, vamos a tratar de descomponer esta operación hasta llegar a encontrar un patrón en el marco de una hora. Un saludo acá para Luis, también para Bayron, buenas noches, Edgar, Oscar, Cristian, Roxana, Jorge Luis, desde New Jersey, Luis Ortiz. Ander, buenas noches, en diario hay un cruce de tendencia, ya lo miramos, Tiago. Y Joao, puedes revisar el Eurogen, claro que sí, Joao, déjame un segundo. Acabamos acá con los pares mayores y nos vamos también a los pares menores. Bueno, estamos entonces en australia. Bien, esto es el marco semanal. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al marco diario a verificar que la tendencia se esté manteniendo y que la dirección esté alineada con lo que nos está mostrando el marco semanal. Bien, nos vamos a quitar este momento, nos vamos al marco diario. Y en el marco diario tenemos exactamente lo que nos está diciendo Tiago, que hay un cruce de tendencias. Está completamente correcto lo que nos está diciendo nuestro amigo Tiago. En el marco diario nosotros tenemos entonces formaciones de un primer HL, es decir, un patrón de continuación alcista, un pivot mayor alcista de continuación. Bien, primero y tenemos un segundo con una cola de piso. Esto lo que nos está marcando es que el activo está completamente desalineado del marco semanal. En el marco semanal tenemos una gran tendencia bajista con muchas posibilidades de caer, es decir, con fluidez a la baja. Mientras que en el marco diario tenemos una continuación alcista que podría hacer que el activo vuelva a visitar zonas de resistencia. Recordemos lo siguiente, tanto para traders tipo swing, es decir, mediano plazo, como para traders intradía, el marco diario es el marco de referencia más importante. Si yo quiero abrir una operación en este momento en el australiano, necesito alinear el marco diario. El semanal claramente es muy relevante, pero para operaciones que vayan a durar semanas, como nosotros lo que queremos es dejar una operación no tanto tiempo, necesitamos que este marco tenga coincidencia con el marco semanal. Fíjense que por más de que el activo está tan alcista, o está mostrando estos patrones, en la sesión del viernes, este mínimo mayor no tuvo un desarrollo. El desarrollo debió haber superado el pico, es decir, esta zona del máximo, para generar lo que llamamos un HH o un máximo mayor. Aquel pivot, aquel mínimo mayor, que no tenga la fuerza suficiente de hacer un máximo mayor, pues sencillamente se va a convertir en un pivot fallido. Un pivot que falla, es aquel que nos está mostrando que el activo puede entrar nuevamente en su fase de tendencia principal, es decir, en su tendencia bajista. ¿Por qué creemos que el pivot está fallando? Muy sencillo, porque está rebotando en una zona de resistencia. Le ha costado superar ese nivel del 0.63, 5.73. Entonces, la hipótesis bajista va a depender única y exclusivamente de lo que el activo haga en ese nivel de resistencia. Si el activo respeta esa resistencia y nos da un patrón en los marcos intradía bajista, podemos venir a buscar negociaciones hasta el siguiente nivel de sopro. Bien, que estamos hablando del 0.61700. Si por el contrario, el activo empieza a desarrollar este patrón de formación alcista, pues inmediatamente cancelamos la hipótesis y decimos, no hay nada. Sin que el marco diario esté alineado, las posibilidades de negociación quedan obsoletas. Segundo, volvemos acá a Facebook, que están haciendo comentarios. Desde Chile, Andrés, un abrazo para ti también. Desde Bucaramanga, Henderson, un saludo. Buenas noches para Cristian, para Freddy, ¿cómo vas Freddy? Brian, buenas noches. Hendrix, Tiago. Me he venido recién, no te preocupes Tiago. Buenas noches para Julio. Yulisa, claro que sí, ya revisamos Libra. Desde Valencia, Jorge. Juan David, buenas noches. Sebas, mi tocayo, ¿cómo vas? Este es australiano de dólar exactamente, Brian. Un segundito voy acá para el YouTube webinar, que siempre hay algún comentario. No, por algún momento no hay nada. Listo, entonces, vámonos a los marcos intradía. Listo, vamos a H4. Y miremos lo que está sucediendo. En el marco de cuatro horas, pues el activo ha tenido, digamos, que una sesión muy plana, sin embargo, la tendencia está al igual al alza. Bien, está, digamos, un poco correlacionada con lo que está haciendo el activo en el marco diario. El activo aún sigue siendo alcista. Está por, bueno, se está ubicando por debajo del nivel de resistencia que habíamos hablado. Esa gran importancia, digamos que la importancia de esa resistencia es muy fuerte. Vámonos a ver qué está pasando en el marco de una hora, a ver si tenemos algún chance. En el marco de una hora, el activo ya está presentando un poco de debilidad. ¿Cómo identificamos a esa debilidad? Porque, pues, el activo está mostrando muchas zonas de lateralidad. Zonas donde, miren, que sube muy duro, vuelve y cae, sube, vuelve y cae. Esas zonas son las que nos van a marcar el principio de negociación para el dólar australiano. Y por eso lo trae a esta revisión general de mercado. Lo que estoy esperando, este activo, para negociarlo, sería que caiga un poco. Me gustaría que rompiera, por ejemplo, esta zona de los mínimos. Y por debajo de esa zona encontrar un patrón bajista. En este caso, un primer LH, que es mi patrón de negociación favorito. Y si lo hace, buscar una negociación hasta el siguiente nivel de soporte. Bien. Esa sería la negociación que yo quiero buscar en el dólar australiano. ¿Cómo se daña la hipótesis? ¿Cómo digo yo ya no quiero negociarlo o sencillamente ya no me sirve? Si el activo empieza a hacer velas verdes y se ubica por encima del 0.63, 5.70. Si empieza a mostrar fuerza al CISNA, pues yo no lo negocio. Por ese motivo, yo no entro a mercado y tampoco genero órdenes tipo sell limit o buy limit. Yo me voy con la tendencia. Si el activo quiere despegar a la baja, pongo una sell stop que me permita... Claro, ahora, no malinterpretemos la situación. No significa que entonces, por poner buy stop o sell stop, el activo vaya a hacer lo que yo quiero. Claro que puede fallar, recordemos que esto es un mercado de probabilidades. Pero al menos en mi caso me garantiza que la tendencia... Tengo más probabilidades de que si la tendencia se va a desarrollar, pues entonces voy de acuerdo a lo que esté haciendo en el momento preciso. Cosa que, por ejemplo, no me permite hacer un buy limit o un sell limit. Por eso yo, incluso yo he entrado a mercado, pero nunca he utilizado un buy limit o un sell limit. Jamás. Nunca en la historia de las negociaciones que he tenido en el mercado. Bien, entonces el dólar australiano me parece que es un activo muy, pero muy interesante. Por acá le tengo trazado una línea de tendencia en el marco de cuatro horas. Recordemos que la línea de tendencia en los marcos centrales de H4 y H1 no es una tendencia principal. Es una micro tendencia que se genera dentro de la tendencia bajista que está presentando el activo, ¿vale? Yo no puedo decir por qué hay una tendencia si está en el marco de cuatro horas que esa es la tendencia general del activo, porque eso sería absolutamente error. Tiago nos dice, Luis, hay un webinario donde explica los pibos, es muy recomendable. Muchísimas gracias, Tiago, por comentarlo. Te agradezco muchísimo. Se escucha muy bajo, nos dice Alejandro, ¿me pueden confirmar, por favor? Hola, Wishisho, desde Perú. Ángel, buenas noches. Marisela, ¿cómo vas? Buenas noches. Freddy, ¿cómo vas? Un saludo. Así es, Mauricio, muy bien. Lower high, máximo menor. Excelente. Muy bien. Máster, buenas noches. ¿Ya revisaste el oro? No, no, John, pero ya vamos para el oro porque me gusta mucho el oro. Juan David, ¿revisar el oro? Claro que sí. Así es, Freddy. Las trampas, bien, lo que llamamos el breakout failure. Sin embargo, en las trampas, digamos que yo tengo una forma de, bueno, es imposible predecir a priori si la ruptura va a ser fallida o no. Bien, el operador que les diga, yo tengo la clave, pues eso es imposible. Muchas veces a uno no engañan. Lo que yo estoy buscando es que la debilidad en los marcos intradía, al menos me confirme que el activo efectivamente quiere buscar esa zona bajista. ¿Cómo lo hago? Yo creo que esto es algo, bueno, no es infalible porque es imposible hablar de un término infalible en el mercado, por ejemplo, pueden haber errores, pero las líneas de microtendencia en los marcos pequeños son excelentes porque cuando se vulneran, generalmente el activo me está mostrando, quiere tener ese tipo de continuación. Ahora, recordemos que en el marco diario venimos de un fuerte rally, ¿bien? Un movimiento extendido en veras a la alza y recordemos que después de un rally pueden venir consolidaciones o movimientos bajistas. Gracias, Ebas, fuerte y claro. Wichichio también nos dice que, poco bajo, pero acá me dicen que viene, entonces yo creo que es a veces los dispositivos, ¿vale? Los soportes provienen del marco mensual, semanal y diario, Jefferson. Por acá nos dice Luis que con audífono se escucha muy bien, se escucha muy claro, Marisela también nos dice por acá, muchas gracias. Listo. Entonces, me parece que de las divisas, la más interesante es el dólar australiano, el Aussie dólar, ¿listo? Nos vamos entonces para la otra divisa que les quería comentar. En términos de correlación está muy positiva porque si el australiano es bajista, el USDCAD debería ser alcista y me parece que este activo está mostrando patrones increíbles para una negociación alcista. Nuevamente recurramos al marco semanal. ¿Por qué no entro al marco mensual? Porque me gusta únicamente hacerlo cuando estamos empezando mes. Ejemplo, cuando estemos empezando mayo, pues iremos al marco mensual para ver qué tendencia podría tener el marco mensual durante el mes de mayo. ¿Listo? Bien, entonces tenemos por acá el dólar canadiense contra el dólar americano, perdón, el dólar americano contra el dólar canadiense. Y miren lo que sucedió. El activo visitó su línea de tendencia en el pasado, inició una gran tendencia, existe un movimiento muy vertical, incluso tuvo un gap en esta zona. Para aquellos que me dicen que si el activo necesariamente tiene que rellenar los gaps, aquí está el ejemplo. Este gap nunca se rellenó y puede que nunca lo haga en la historia. Bien, puede que nunca jamás el activo venga a visitar el precio. Ahora, puede que sí lo haga, pero nunca va a ser una condición que los gaps se rellenen. Eso es completamente parado. ¿Listo? Bien, el activo subió, necesariamente tuvo que tener una corrección en precio. Tendencia corrigió, empezó a caer. Bien, está ubicándose en la zona del 1,40-143. ¿Listo? Y me gusta mucho porque esa zona me está mostrando un posible rebote alcista de continuación de tendencia. En estos momentos la tendencia es absolutamente fuerte en el marco semanal, en el marco mensual, en todos los marcos de tiempo. Y en este punto me está marcando una posible entrada para buscar la resistencia, que sería la zona del 1,45-600 aproximadamente. Zona clave en el activo. ¿Qué hacemos entonces? Nos vamos al marco diario. Y con base en lo que nos esté mostrando el marco diario, tomamos una decisión de negociación. Si el marco diario nos está mostrando algo interesante, podemos ingresar entonces a buscar una compra. Miren lo que tenemos. El activo empezó a ser lo que llamamos máximos menores, pivots de continuación bajista. Tenemos un primero acá, vamos a marcarlo. Un primer LH, un primer Lower High. Y un segundo por acá. El segundo LH. ¿Listo? Decimos que el activo es absolutamente alcista en el marco semanal, pero yo les estoy diciendo que en el diario es bajista. Claro, hay una pequeña desalineación. Sin embargo, miren lo que está sucediendo, que es algo que me llama bastante la atención. El activo se está manteniendo por encima del 1,39-700. Y por encima de ese nivel me parece que el dólar contra el canadiense podría tener un desarrollo alcista increíble. Eso en el marco diario. Si nosotros nos vamos a los marcos intradía, miren lo que son H4 y H1. Miren lo que está pasando. En H4 yo podría dibujarle una línea de tendencia. Lo mismo. Nunca va a ser una tendencia, sino una micro tendencia. Vamos a ver. Creo que ya se habría vulnerado. Sí. Miren que ya se rompió esa línea de tendencia. Uniendo la unión sucesiva de picos, me dice que esa tendencia bajista ya se vulneró. Y en este punto podríamos estar buscando una compra con cualquier patrón que presente en el marco de H4, en el marco de H1 o incluso para aquellos a los que les gusta negociar en el marco de 15 minutos, también podría ser. Entonces, vamos a quitar esta línea un momento y me voy al marco de una hora. Perfecto. Lo que está ocurriendo en el marco de una hora, me encanta porque el activo rebotó en su SMA 200, cerca también a la zona de soporte, ¿listo? Fuerte zona que impulsa el precio de la X. Si aparece una formación en P o un mínimo mayor en el dólar contra el dólar canadiense, sería un activo que yo personalmente me iría a negociar. Es decir, si el activo, por ejemplo, sigue subiendo y antes de la sesión europea, tipo 11 o 12 de la noche hora Colombia, hace un patrón así, pues yo le trazaría una buy a stop por acá con un stop loss en esta zona, esperando que tenga un desarrollo alcista. Bien. ¿Por qué esperamos el patrón y no entramos a mercado? Para que las probabilidades estén más a nuestro favor. Bien. Si yo entro a mercado, puede que me coja una volatilidad, me toque el stop loss y yo diga, falló mi hipótesis y mañana el activo coge al alza un rally increíble. Eso me daría, digamos que me generaría un trastorno psicológico de que estrés, angustia y recordemos a Bravesting Bar. Si yo entro al mercado con estrés o incluso con angustia, pues las cosas para mí como trader no van a salir bien. Por eso es que yo siempre busco los patrones de negociación en los marcos de una hora para que tengamos mucha más claridad de que el movimiento del activo efectivamente va a ser alcista. En este caso, que estamos planteando una negociación. Si me preguntan con cuál de los dos me quedo, es decir, con, si me quedo con dólar australiano o con dólar contra dólar canadiense, creo que me quedaría mucho más con canadiense porque la tendencia está muy, muy clara. Mientras que en el australiano hay una pequeña desalineación con respecto al marco semanal y el marco diario. Regálenme un segundito. Voy a hacer una cosa por acá. Listo. Perfecto. Bien, por acá vamos a ver qué comentarios hay en Facebook. Desde Ecuador, buenas noches para Ángel. Muchas gracias, Andrés, que nos dice que se escucha bien. Por acá Andrea Ospina uniéndose. ¿Cómo estás, André? Cristian, buenas noches. Esto ya lo había leído, creo, perdón. Por acá nos dice, David, es una PNH4. Así es, muy bien, es una formación en PNH4. Muy bien identificarla. Por acá nos dice Judith que para la europea de mañana sería excelente. Así es, Freddy. Freddy nos dice, lo que pasa es que mientras el dólar esté por encima del 100 es compra de dólar. Muy bien, muy buen análisis. El que dé mejor patrón nos dice Judith. Excelente. Marinho, ¿te refieres a los dos activos? No, porque no sería cruzada porque si el australiano es bajista, pues nos está mostrando, nos está marcando fuerza para el total americano. ¿Listo? Entonces sería una operación increíble. Patrón. Claro que sí, Andrés. Con un patrón de negociación me refiero a una señal técnica alcista. En mi caso yo utilizo siempre señales técnicas. Si ustedes, por ejemplo, utilizan indicadores, no sé, un MACD o un RSI, pues básense en sus indicadores. Yo, pues soy un trader más de precio acción, bien, price action, precio limpio. Y por eso busco ese tipo de patrones, es decir, velas que me permitan identificar que el movimiento va a subir. ¿Es dólar contra franco? Claro que sí, Axel. Saludos. Hola, Mesías, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Suárez, ¿cómo vas? ¿Por qué me gusta más el australiano que el neozelandés? No, ya revisamos el neozelandés. De pronto vamos a ver el kiwi. ¿Qué está haciendo? Lo que pasa es que, no sé, yo antes, si te soy sincero, Suárez, es Facundo, bien, es que tienes acá, tu nombre es Facundo, ¿cierto? Porque tienes primero el Suárez y siempre te digo Suárez, sí, pero tu nombre es Facundo, me imagino. Mira, a mí antes me gustaba más negociar el kiwi, el dólar neozelandés, ¿sí? Lo que el llamado dólar kiwi por el AB de Nueva Zelanda. Me gustaba mucho más, pero últimamente el australiano me parece que hace movimientos más limpios. Y con limpios me refiero a que los patrones se cumplen más. Sin embargo, claramente la correlación es increíble. O sea, una negociación tanto en el australiano como en el neozelandés debería salir casi que con un 90% de correlación. Por acá nos dice Rampud. Yo espero un pequeño retroceso al 1.400 para irme en compra en el USDCAD. Excelente, correlación entre australiano y neozelandés. Yamil, buenas noches Sebastián. ¿Cómo va Yamil? Facundo, sí, sí, sí. Es que siempre, como leo el primer nombre, me aparece Suárez, entonces, pero yo sé que eres Facundo. Con muchísimo gusto Yamil. Bien, listo. Entonces, australiano y canadiense creo que son las divisas más pertinentes. Nos vamos para el oro porque creo que el oro está presentando por fin lo que estábamos esperando. Esa etapa de finalización de tendencia alcista y una posible corrección que desde hace creo que un mes vengo diciendo que el oro. Bueno, hicimos una negociación en el oro hace dos semanas. Lastimosamente yo la cerré con una relación riesgo-beneficio de 1 a 1 y después se terminó yendo mucho más alcista. Pero bueno, vámonos entonces al oro en el marco semanal y miren lo que acaba de suceder. Un patrón técnico que a mí personalmente me encanta y es una cola de techo marcando la finalización. Para aquellos que se preguntan qué es una cola de techo, y perdón que estoy dibujando terrible, acá, cola de techo. La cola de techo se compone entonces porque la mecha alcista de la vela japonesa es dos o más veces el cuerpo. Recordemos que este es el cuerpo de la vela, voy a señalarlo por acá. ¿Qué pasó acá un momento, por favor? Ya es que se me había perdido el mouse. La cola de techo, entonces el cuerpo de la vela, miren cómo la cola es claramente, si uno hiciera cuenta sería como cinco o seis veces ese cuerpo, siempre y cuando sea dos o más veces, ya tenemos una cola de techo. Señal de finalización, porque muchas, digamos, mucha gente me ha preguntado, muchos traders me preguntan por qué aparecen las colas de techo. Hay dos respuestas y una puede parecer incluso graciosa. La primera es porque claramente hay volatilidad en el mercado. Antes de ser una cola de techo, esa vela fue una vela de rango amplio, es decir, hubo presión compradora. Una vela de rango amplio y después aparecieron los vendedores e hicieron que apareciera esa volatilidad. Y la segunda razón es porque sí. Bien, puede sonar graciosa y dirán, no, pues qué razón tantosilla. En el mercado siempre van a aparecer colas de techo y colas de piso, porque así funciona el mercado financiero. Es un mercado volátil, tenemos que acostumbrarnos a este tipo de situaciones. Lo que nos está marcando es una posible finalización y un posible inicio, ojo, no de cambio de tendencia, sino de corrección. La corrección podría venir hasta esta zona de soporte, estamos hablando del 1567, y en ese soporte el activo podría nuevamente continuar con su tendencia. La semana pasada me preguntaban mucho por el oro y yo les dije, el oro me parece que ya llegó a una zona de resistencia, me parece que ya tiene que empezar a retroceder, ya está alcanzando precios máximos y ya necesita retroceder. Y pues al menos el marco semanal nos está marcando esa finalización al sistema. ¿Qué podemos hacer? Hay dos, digamos, tipos de negociación. Se pueden manejar una hipótesis y una contrahipótesis para el activo. Hipótesis principal. Si somos unos traders profesionales y tomamos al mercado solo en dirección a su tendencia, pues esperaríamos a que el activo caiga hasta el 1567, más o menos la zona de 1560, 1550, para buscar una negociación de compra. Sin embargo, si somos traders intradía, que queremos aprovechar cualquier tipo de movimiento, sea alcista o bajista, sin importar si la tendencia es alcista o bajista, iríamos en contratendencia con un patrón excelente que es una cola de techo. El contratendencia sin patrón puede resultar absolutamente riesgoso, mientras que un contratendencia con patrón mejora mucho las posibilidades de que la operación salga exitosa. En este caso, entonces, vamos a ver qué está ocurriendo en el marco diario para ver la confirmación. Bien. Tenemos igual una cola de techo, mucho más pequeña que la del marco semanal, pero indicando finalización. Y miren el nivel de sobrecompra tan agresivo que está presentando el activo. Bien. Por acá lo tenemos. Con respecto a su media móvil de 200, tiene bastante sobrecompra. Ya el activo necesitaba empezar a caer. Vela de rango amplio indicando posible iniciación de movimiento bajista para el oro. Y podemos entonces empezar a buscar patrones técnicos en los marcos de H4 y H1, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que esta zona de soporte, que sería el 1664, esta zona probablemente vaya a ser una zona muy importante cuando el activo la visite. Si el activo la visita, puede rebotar. Quiero decirles eso. Puede rebotar. Ahora, si la visita y la rompe con patrón en los marcos intradía, me parece que sería un activo excelente para la negociación bajista. Revisemos entonces en H4. Bien. Miren cómo el activo está perdiendo la sobrecompra. Pero el movimiento aún no se ve con tanta fuerza bajista. Vamos a H1 a ver si de pronto lo evidenciamos. En el H1, si ya se evidencia mucho más. Ya incluso está pasando su SMA 200. Lo que yo esperaría en el activo es que siga cayendo. Y en esta zona, por ejemplo, me haga una formación en vez de un patrón de continuación en tiempo para venir a buscar el corto. Tiene que ser por debajo del 1,664. Por debajo del 1,664 me parece que el oro sería muy corto. ¿Por qué por debajo? Porque tenemos la garantía de que al menos estaríamos entrando en un contratendencia donde hubo un breakout. Si no hay breakout, no buscaría ningún tipo de negociación. Ahora, hay que estar muy atentos. Mañana en el premercado revisamos qué pasa en la sesión del lunes, porque si el activo viene y se queda en esa zona con patrones alcistas, también podría ser una posibilidad de compra excelente. Entonces, hay que estar muy atentos, ver qué tanta función o qué tanta fiabilidad nos da esa cola de techo del marco semanal, que está excelente. Pero hay que también tener en cuenta que el nivel de soporte puede hacer que el activo rebote fuertemente. Segundo, vamos acá a Facebook. Facebook está molestando un poco. Luis Katjen, claro que sí, Luis. Luis, yo me gané una venta en neozelandés. Ahora se viene la última onda de Elliot al alza. Muy bien, Mauri. Jose, buenas noches. Por acá nos dice Freddy que está esperando en el oro un rights al 1684 para venta. Pues me parece que con esa cola de techo puede haber una muy buena caída. El cambio de tendencia vendría después de una serie bajista. Pinbar, muy bien, Rafael. Es una pinbar. Así es, pinbar. Andrés, no, 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 no lo hemos visto. Los índices todavía no. Patrones chartistas, sí, claro que sí. Se llama análisis técnico de John Murphy, Tiago. En el video pasado está escrito. Dixon nos dice que ya ingresó en venta para el oro en el 1727. Pues toda la, todos los, bueno, a mí no me gusta mucho decir buena suerte. Te deseo muchos éxitos en esa operación, Dixon. Parece que, pues, debería tener una continuación bajista, sobre todo, pues, si el oro, su antagonista, perdón, el dólar americano, su antagonista, está tan alcista como lo vemos con respecto al dólar canadiense. ¿Listo? Bien, oro. Otro de los activos, bien, vámonos a los índices. Estamos viendo los activos con más probabilidades de negociación para esta semana. ¿Listo? Tenemos el DAX 30. Bueno, es que los futuros ya me están mostrando algo distinto. La negociación que yo quiero en el DAX 30 era muy similar a la del dólar australiano, pero cuando revisé la apertura, eso a las 5 de la tarde el activo se mostraba muy débil y ya los futuros están empezando a ganar nuevamente confianza alcista y eso, pues, ya daña un poco la hipótesis. Sin embargo, revisémoslo porque, pues, cualquier cosa puede pasar en la apertura. Marco semanal, tenemos el mismo patrón que presentaba el dólar australiano, un primer máximo menor que puede tener una continuación bajista, miren, todo el espacio que podría tener. Claramente, estos son soportes que no podemos olvidar, son zonas muy, miren, por ejemplo, esta zona, porque la marqué, cola de piso que hace que el activo en el pasado, más o menos en el 2018, en diciembre, empezaron fuertes rally alcistas, una zona que podría detener el activo en la caída. Bien, 1, 2 y 3. Sin embargo, ese máximo menor de tener un desarrollo sería muy interesante. Desde la semana pasada venimos buscando el corto en el DAX. Yo lo había planteado posiblemente para el viernes, sin embargo, pues, con la noticia de Trump de que todos los gobernadores van a tener la potestad de reabrir la economía cuando ellos lo convengan necesario, pues, digamos, un incremento comprador para tanto para índices americanos como para índices europeos, incluso hubo un gap alcista en pleno cierre de mercado. Ahora bien, en el marco diario, es que este activo está muy similar al australiano con la excepción de que el mínimo mayor del marco diario y que este pivot del marco diario ya está teniendo un desarrollo alcista y pareciera que va a despegar. ¿Por qué sigo confiando que no va a despegar? Uno, por la alineación técnica del marco semanal y dos, también por los datos fundamentales. Recordemos que la economía alemana en estos momentos, la economía europea y la que más marca la economía, pues, digamos que el principio económico de toda Europa es Alemania, esta semana tendremos en el calendario económico BID, que tenemos, creo que es el jueves, ya lo revisamos, el índice de confianza inversora que hace exil. Sí, recordemos, un indicador macroeconómico adelantado es mucho más potente o tiene mucha más relevancia que los indicadores que ya están descontados. Vamos a ver qué día exactamente es. Jueves, no, es el martes. Martes a las 4 de la mañana, índice de sentimiento económico. Al igual que con este dato, no significa que entonces, por ejemplo, el pronóstico es menos 43. Si lo supera, no significa que ahí mismo, tanto el euro como el DAX 30 vayan a suficir por actividades. Son indicadores que funcionan en el mediano y largo plazo. Sin embargo, nosotros los inversores recuerden que tenemos muy en cuenta el mediano y largo plazo, incluso para las negociaciones intradietas. ¿Cómo deberíamos negociar este activo? Es muy sencillo. Yo, en lo personal, voy a esperar a que vulnere esa línea de tendencia que le estoy marcando en H4. Cuando la vulnere y me haga un patrón por debajo de esa línea de tendencia, me voy a buscar ventas. De lo contrario, cualquier hipótesis queda plenamente cancelada porque necesitamos ver esa fuerza bajista. Hasta que no haya fuerza bajista, el activo puede seguir al alza. Sin embargo, yo no quiero buscar negociaciones alcistas. No le veo por dónde, pero si me hace una ruptura de esa trendline, podríamos entrar entonces en CURP. Tengo una venta en el oro por acá. Nos dice José. Muy bien, José. Señales de divergencias. No me gustan casi, Daniel. El diario del oro es un HL. Si se desarrolla la cola del semanal, puede ser sola absorción. Así es. Lo que dice Yurid está completamente cierto. Máster de maestros. Muy buenas noches. Saludos desde Ecuador. Muchas gracias por eso, Per. Un saludo para ti. Opero divergencias, pues, Daniel. Digamos que no, no, nunca las he manejado, pero sé que las divergencias van de la mano con el MACD. Sí, creo que ese es el indicador, el indicador que te marca convergencias y divergencias. Sin embargo, yo la verdad no soy un operador de indicadores. El oro, Marno. Bueno, pues, estamos viendo una posible, un posible retroceso. Bien, posible retroceso. ¿Qué plataforma utilizas en el PC? ¿Cómo puedo poner en simultáneo así los gráficos en marcos temporales? Esta es MT4, Brian. La comprita del DAX que comenté el otro día fue genial. Un escenario del que podría seguir subiendo es porque hay países europeos que empiezan a quitar cuarentena y eso puede dejar de lado los malos datos en el escenario a corto plazo. Pues, sí, digamos que, Freddy, yo hoy, la verdad, a las 5 de la tarde veía, los futuros se veían un poco débiles, pero ya a esta hora empiezan a marcar nuevamente fortaleza. Digamos que, en términos de fluidez, ya está por encima de ese 10.600. Tiene muy buen espacio el CISTA y finalmente sí está desarrollando un patrón de mínimo mayor. Bien, hay que esperar a ver, porque yo creo que esta semana van a salir también con, digamos, con datos de, tanto del Banco Central Europeo como de Trump, entonces vamos a ver qué pasa. No, no las utilizo, Edward Bollinger, no las utilizo. Bien, y por ahí me habían pedido el dólar canadiense contra el yen. Es un activo que también llevamos buscando hace rato, hace rato, rato, que venimos buscando una operación al CISTA en el canadiense contra el yen, sin embargo, no nos la ha permitido hasta ahora. La semana pasada, creo que el jueves, que fue la sesión abierta de preguntas y respuestas, la estábamos buscando por acá, creo que era más o menos así. Pues, miren que nunca se activó la orden, miren, la entrada estaba por encima del nivel del 77.030, que ya hasta me lo memoricé, pero, pues, el activo, como en la plena sesión europea empezó a caer, tocó cancelar la orden porque, claramente, no tuvo un desarrollo el patrón. Hipótesis, sigo manteniendo la misma hipótesis. Por encima del 77.030, por encima de esa zona, me gustaría comprar el canadiense contra el yen. Por debajo de esa zona, me mantendría flat, es decir, no voy a invertir. Y recordemos eso, si un activo no es alcista, no necesariamente tiene que ser bajista, o sea, yo no puedo estar buscando operaciones todo el tiempo. Euroyen y WTI, vale, bueno, vamos a Euroyen un momento. Esta gráfica la estaba probando a ver si me cambiaba al fondo negro que hace yo. Cuando empecé a operar, utilizaba el fondo negro. Ahora utilizo el fondo blanco, me gusta más, pero a veces miro el fondo negro y digo, me gusta. Vale, Euroyen, entonces, Euroyen, vamos a analizarlo con el fondo negro. Euroyen. Euroyen. Listo, entonces, el Euroyen. A ver, en el marco diario que nos está marcando, está supremamente débil. Marco de cuatro horas, es que es muy sucio este activo, yo hago, muy, muy sucio. Para compras, pues lo veo muy débil. La verdad, yo creo que el activo, no sé, es que, tal vez trazarle una, yo tengo esto, bueno, una niña, acá la tengo negra, entonces obviamente no se va a ver, trazarle a otra color, amarillo puede ser. Y buscar que se rompa la tendencia, pero la verdad que no me gusta. A ver, para que un momento hacemos una cosa. La altilla, ponemos esto blanco, porque si no, entonces, no, no nos voy a dar. A ver, marco de una hora, yo le trazaría, pues, una línea de tendencia, pero ya se estaría vulnerando. Pero espérame, porque esta línea de tendencia viene de H1, quiero ver en H4. No, en H4 aún no se ha roto. Mira, en H4, está aún, aún por debajo de esa línea de tendencia, y siempre y cuando se ubique por debajo de la línea de tendencia, el activo tiene más posibilidades de ser bajista que de ser alcista. ¿Listo? Un momento, por acá, comenta. Hay una clase con el FIBO que trazaste. Sí, Jefferson, martes de la semana, antepasada. Están en YouTube, puedes buscar webinars de TICMIL. Mi nombre es Sebastián Hernández y ahí te aparece, ¿listo? Sí, Abel, estamos viendo Eurogen, la verdad, yo. O sea, es un activo que me parece muy sucio para mi operativa y no ha roto. Sí es cierto que está en un nivel de soporte muy potente, muy, muy, muy potente. Toda esta zona, miren como en el pasado rebotó. Sin embargo, buscar una operación tratando de adivinar el piso, a mí en lo personal me parece muy riesgoso. Pero claro, es una zona de soporte potente y pues es una divisa fuerte el euro. En donde se podría estar buscando una compra, yo no lo haría. Sí, así es. Digamos que cuando tengo la operación la programo. Por ejemplo, la semana pasada programamos en vivo una venta en el australiano. Vamos a ver si todavía tengo, no, lo vendimos más o menos por acá. Y también una compra en el dólar yen, casi todas las semanas como yo, pero mi forma de operar es programar los patrones en las noches y dejar que se desarrollen en la europea. Lo hago, pero pues digamos que en americana, es como no estoy dando los webinars, que es como la asesía donde más hay operaciones en vivo, pues no lo he hecho aún en americana. Rafael, dólar yen, sí, vale, ya me lo habías pedido, entonces vamos al dólar yen. Pues el dólar yen me parece que es bullish, o sea que es alcista, sin embargo es que en el marco de cuatro horas aún está muy quieto. Está muy, muy quieto en el marco de cuatro horas, pero me parece que el activo es alcista. A mí me gustaría buscar una compra, lo mismo que dijimos la semana pasada, por encima de 107.800. Por encima de esa zona me parece que el activo sería muy alcista. Sin embargo, vamos a esperar a ver qué hacen los activos en la sesión europea, también en la sesión americana, y con base en lo que hagan en esas sesiones, pues mañana empezamos a buscar nuevas oportunidades, porque hasta ahora veo australiano, veo canadiense, y veo oro como posibles candidatos. Ya el DAX en estos momentos, pues digamos que se alejó un poco, pero dependiendo de la sesión de mañana, esta semana creo que no van a haber muchos fundamentales muy relevantes, pues tenemos, a ver, mañana minutos para australiano, 8.30, va a hablar el gobernador, desempleo para Reino Unido, el índice sí, pero digamos que fundamentales fuertes, no tenemos nada. No tenemos así algo que vaya a generar mucha volatilidad en el mercado, de market PMI no, peticiones semanales de desempleo, no. Va a estar, digamos que una semana tranquila, a menos de que mañana salga Trump y dé alguna noticia, como lo hizo, por ejemplo, la semana pasada ahí los índices, pues empezaron con un gap alcista, pero si eso no ocurre, pues le damos una revisión ya mucho más específica. Si encontramos alguna operación en vivo, pues yo la planteo con ustedes, como es costumbre. Yo siempre, si quiero negociar algo, lo planteo, bien, trazo mi FIBO, que está descompuesto para precisamente buscar una entrada. Ya saben que mi preferencia estaría centrada en el australiano, en el canadiense. Yo creo que australiano y canadiense a oro le falta un poco, y ya el DAX, pues tampoco es que esté, digamos que en los futuros me están mostrando otra situación. Listo, entonces los espero mañana, mañana sí, 7.30 pm, nos vemos para un premercado ya, revisión específica de activos, vamos a ver qué ocurrió en la sesión, y buscamos qué tantas. Mañana vacundo 7.30, listo, domingos a las 7, y de lunes a jueves 7.30. Por acá nos comentaba Jorge, qué pena Jorge, que hasta ahora lo veo, para los ojos el blanco me irrita mucho, y el negro me parece más elegante. Sí, bueno, yo no sé por qué me cambié el negro, pero a mí ya creo que me acostumbré demasiado, demasiado al blanco. Listo, pero pues, claramente el que ustedes prefieran, ese es el que más les va a servir. Les agradezco mucho, entonces, que se hayan conectado conmigo, gracias a todas aquellas personas que me dan like, gracias por sus comentarios, los corazones, los aprecio mucho. Nos vemos entonces mañana, recuerden, 7.30 pm, de lunes a jueves, y los domingos, 7 pm, hora Colombia. Listo, vamos a revisar entonces, a ver qué pasa con el canadiense, si vio patrón, si lo vio, pues lo operamos. He querido, he tenido la oportunidad de tener la operación, dejarla, digamos, correr, y bueno, creo que con el yen una vez la tuvimos, que la dejamos correr, y ustedes estuvieron en ese momento. Si se da alguna de estos, sí, pues la tenemos, la dejamos correr, listo, y ahí la mostramos. Cristian nos pregunta, ¿qué sucedió con los webinars de Carlos Valverde? No, él lo sigue dando, Cristian, en las mañanas, ¿vale? Gracias por esos comentarios, Tiago, muchas gracias, Alejandro, gracias por esos comentarios, Abel, muchísimas gracias por esos comentarios, de verdad, les agradezco muchísimo, todo eso es para ustedes, y lo hace TICMIL, para ustedes, entonces, me alegra que los estemos aprovechando todos, yo también, por acá, con ustedes he aprendido bastante, bastante. Un saludo para todos, nos vemos mañana, un gran abrazo, pasen una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!